Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina Steymar, audiolibros, historias y mucho más. ...sobre Nostradamus, pero... Baba Vanga también dijo cosas terribles sobre el 2021. La cladividente Baba Vanga ya acertó en su día en dos importantes acontecimientos, el atentado de las Torres Gemelas y el tsunami ocurrido en Tailandia el 2004. Quedan muy pocas horas para que cerremos este 2020 tan complicado y marcado por la pandemia de coronavirus que comenzó a principios de año y que todavía seguimos padeciendo. Damos carpetazo a una temporada nada próspera y con toda la esperanza puesta en el 2021 y en la vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, son poco alentadoras las predicciones que se están manejando para el venidero año. Según algunos de los cladividentes más conocidos a nivel mundial como Nostradamus o Baba Vanga, Vangelia Vandeva Dimitrova, más conocida como Baba Vanga, fue una clarividente y herbolaria bulgaria que supuestamente poseía habilidades paranormales que le permitían conocer qué podía llegar a pasar en el futuro. La mística llegó a predecir en su momento dos acontecimientos históricos más trágicos de los últimos años, el atentado contra las Torres Gemelas en 2001 y el tsunami que arrasó a Tailandia en 2004. Si bien esta mujer falleció en Bulgaria en el 11 de agosto de 1996, sus profecías han pasado de generación en generación y continúan dando mucho que hablar. Baba Vanga dejó predicciones hasta el año 5079, donde las catástrofes naturales y las nuevas enfermedades son las protagonistas. ¿Qué ocurrirán en 2021 según Baba Vanga? La gran nación será destrozada por terremotos, tormentas y olas. Muchas criaturas vivientes serán destruidas aquí. No solo eso, sino que los que sobrevivan morirán de una enfermedad grave. Llegó a dejar por escrito la clarividente. La órbita de la Tierra cambiará ligeramente y los efectos gravitacionales del planeta gigante Júpiter provocarán terremotos y volcanes en todo el universo, añade. Baba Vanga también aseguró que Estados Unidos dejaría de ser la nación más influyente y poderosa del mundo. Según esta mística, India, China o Rusia pasarían a ocupar el lugar del país americano como la primera potencia mundial. La gente tendrá dinero rojo, dijo en su momento Vanga. Se desconoce si hacía referencia a la antigua URSS o a una nueva potencia que aparecerá para dominar la economía. Por último, la Bulgara señaló unos días antes de su fallecimiento que los musulmanes invadirían Europa.